tomado del libro de ángel peña líbranos del maligno él nos cuenta acerca de la guija que es un juego espiritista en el que en un tablero están las letras del alfabeto se coloca una moneda o copita donde ponen los dedos los jugadores haciendo preguntas a algún difunto sobre alguna cosa que desean saber es un juego peligroso porque los que contestan son demonios que tratan de engañar y hacer daño a quien está cerca de ellos de hecho es conocido que muchos de estos jugadores que frecuentemente son jovencitos estudiantes de colegio que lo hacen por curiosidad son afectados negativamente con problemas psicológicos hasta en televisión han entrevistado algunos jóvenes que han practicado alegremente este juego con consecuencias desastrosas para su vida nos cuenta el sacerdote recuerdo a una joven que llevaba tres años sin poder dormir a gusto porque cuando tenía 15 años jugó varias veces la guija con sus amigas del colegio y algo malo se lleva pegado christopher nail en su libro los exorcistas cuenta el caso de una colegiala que jugaba a la guija con su compañera el espíritu de un profesor fallecido recientemente se le apareció pero realmente no era el espíritu del profesor sino un demonio que le dijo que ella moriría en un accidente de aviación lo trágico fue que tuvo que tomar un avión para visitar sus padres como es natural estaba aterrorizada ante la idea pero después que se le hizo un exorcismo perdió el miedo y tomó el avión sin que ocurriera ningún percance alguno porque el diablo es mentiroso y siempre quiere infundir a la gente angustia y terror otro caso es de una chica de origen judío que había participado en una sesión a la edad de 12 años le afectó profundamente a través de pesadillas sobre espíritus de difuntos durante más de dos años pero el exorcismo la curó veamos el caso de gianni que era un joven italiano hijo de un abogado de catania que no creía en lo que decían los amigos de él de lo que de que los espiritistas existían y de que se podía comunicar con ellos por medio de sesiones espiritistas ellos lo invitaron a una sesión para convencerlo y gianni aceptó como un reto sentados los tres en una mesa llamaron a un espíritu y comenzaron a preguntarle ante la guija así continuaron durante algunos meses hasta que un día gianni pensó y si en vez de ser un espíritu bueno es el diablo una tarde durante la sesión espiritista gianni puso un cuadro del corazón de jesús sobre la mesa y preguntar espíritu lo amas el espíritu no respondió entonces gianni con miedo dijo vete de aquí pero el espíritu respondió de inmediato no me iré ustedes me pertenecen le dijeron no te llamaremos nunca más y el espíritu respondió malditos sean por siempre a partir de ese día gianni empezó a tener graves problemas nerviosos durante varios meses y uno de los otros de los amigos tuvo que someterse a tratamiento psiquiátrico mientras tanto la madre de gianni que no sabía nada de todo esto un día vio un monstruo en su casa ella se puso a gritar llamaron al padre francesco bamonte quien dijo a gianni que nunca más asistiera a sesiones espiritistas y que todos debían vivir en gracias de dios e ir a confesarse y comulgar frecuentemente todos se confesaron comulgaron y el sacerdote bendijo la casa y todo desapareció la guija lamentablemente es ahora mismo un juego muy difundido y lo más penoso de todo esto es la cantidad de personas famosas que crean guijas y las venden series de televisión de terror que también hacen guijas para que los jóvenes la compren invoquen demonios y de la misma forma hasta youtubers influencers practican guija y quieren que los demás lo hagan yo voy a recalcar siempre que ustedes me dirán pero yo practique guija y a mí no me pasó nada crees tú que no te pasó nada pero si buscamos en la historia clínica del paciente podemos observar que hubo cambios de conductas indeseables que hubo o pérdida de apetito o aumento exagerado del apetito porque que el diablo no se va con la mano vacía que el señor lo ate que en la familia empezaron peleas familias que eran funcionales y se volvieron disfuncionales jóvenes que eran muchachos ilustres en la escuela que eran meritorios y comenzaron a tener distracciones y no pudieron jamás volver a tener notas buenas otros con problemas con insomnio y otros este caso es muy interesante que no consiguen pareja que cada vez que intentan empezar una relación hay algo que lamentablemente no se da y esos jóvenes siguen frustrados pero vamos a comentar algunos casos en específico de lo que hemos leído y es de esta muchacha que duró tres años sin poder dormir a gusto quién sabe cuántas personas están en estos momentos tomando medicamentos para dormir y te de tilo en muchas cosas para poder conciliar el sueño y no pueden porque es algo espiritual tenemos que rezar el rosario para espantar esos espíritus de la casa tenemos que hacer oraciones de liberación e invocar a este miguel pero este caso acerca de las muchachas que practicaban espiritismo y una de ellas le dicen que iba a morir en un avión no es ahora o sea muchas personas ven películas de terror y se sueñan que el diablo le dice cosas en los sueños yo misma tuve un sueño una vez que yo sentí que era una persona poseída porque yo le vi los ojos y denotaba como que era el diablo y me decía que yo iba a caer presa señores yo duré aproximadamente 15 días con un miedo y una prudencia y un cuidado porque yo pensaba que era de verdad que me iba a pasar algo que me iba a involucrar a la justicia que yo tenía que ir a la cárcel hasta que leí entonces el versículo en la biblia que decía que el diablo es el primer mentiroso y que todo lo que hace lo hace para que la persona se sienta frustrada y angustiada yo necesito recordarles que el diablo hace todo el mal que puede y si él en algo te puede inculcar a ti preocupación si él en algo te puede hacer sentir mal lo buscará por eso es que nosotros tenemos que pedir la paz todos los días que venga del espíritu santo el otro caso de igual manera el de gianni que pone el cuadro del corazón de jesús donde está la guija donde van a invocar el espíritu este muchacho gracias a dios que tenía un poco de conocimiento cristiano y nota que una imagen del corazón de jesús es más que una imagen me explico es con lo que tú te identificas como el diablo nunca se quiso postrar delante de jesucristo en el cielo nunca se quiso postrar delante de la virgen maría en el cielo así mismo en la tierra hace lo mismo trata de que la gente destruye las cruces que odie las cruces que pisotee las cruces que nadie tenga en sus casas de hecho imágenes de jesús en ese sentido el diablo ha ganado mucho terreno con los protestantes porque ellos también detestan las imágenes de la cruz y también detestan las imágenes del corazón de jesús pero nosotros tenemos que tener conciencia acerca de que este no es el único caso donde el diablo se molesta en que haya una imagen acerca de quien lo derrotó decía el padre gabriel amor en el mismo tenor que es muy difícil que en una casa que haya un cuadro del corazón de la virgen maría que hay un cuadro del corazón de jesús que de igual manera esté la sagrada familia el diablo muy difícil puede entrar porque no soportaría tener que ver cerca de él a las personas que lo derrotaron y todavía la virgen maría que la quiere destruir como sea por eso está así mismo las sectas no quieren saber de la virgen maría en ese sentido porque lamentablemente nosotros también a veces somos influenciados con eso y preferimos un cuadro en nuestra casa que refleja un paisaje muy hermoso y quitamos entonces el verdadero sentido de nuestra creencia creencia que es saber que esa imagen del corazón de jesús yo estoy recordando el amor tan grande que jesús derrama en mí y eso lo refleja que el señor los bendiga y los guarde y le muestre su rostro y los saludos y le muestre su rostro y los guarde